Había una vez un bosque mágico llamado el Bosque de los Colores. En este bosque, cada árbol, planta y criatura estaba imbuido con un color único y especial. Había árboles verdes, flores rojas, mariposas amarillas y conejos azules. La magia del bosque provenía de la diversidad y la armonía de todos estos colores viviendo juntos. Sin embargo, un día una extraña sombra comenzó a extenderse por el bosque. Esta sombra absorbía lentamente los colores, dejando a su paso un paisaje gris y triste. Los habitantes del bosque estaban muy preocupados por la pérdida de su color. Entonces decidieron buscar al sabio del bosque, una anciana lechuza sabia que vivía en lo más profundo del bosque. La lechuza explicó que la sombra era la manifestación del miedo y la falta de comprensión entre los habitantes del bosque. Les dijo que la única manera de devolver la alegría y los colores al bosque era aprender a valorar y respetar las diferencias de cada uno. Los habitantes del bosque aceptaron el desafío y se propusieron aprender más sobre las historias y experiencias de los demás. Descubrieron que aunque fueran diferentes en color, todos compartían sueños, alegrías y tristezas similares. Con el tiempo la sombra se disipó y el bosque de los colores recuperó su esplendor. Los habitantes aprendieron la valiosa lección de que la diversidad y la aceptación son la verdadera magia que mantiene viva la armonía. Reflexión La historia del bosque de los colores es un recordatorio para todos nosotros en el mundo real. Así como en el bosque la diversidad de colores representa la riqueza de las culturas y las personas en nuestro planeta. A menudo el miedo y la falta de comprensión pueden oscurecer la belleza de esta diversidad. Al igual que los habitantes del bosque aprendieron a valorar las diferencias de cada uno, nosotros también podemos cultivar la aceptación y el respeto hacia las diversas culturas que coexisten en nuestro mundo. La verdadera magia de la vida se revela cuando reconocemos y celebramos nuestras similitudes y diferencias, construyendo puentes en lugar de muros. Recordemos siempre que vivir en armonía no significa eliminar nuestras diferencias, sino apreciarlas y aprender unos de otros. Solo entonces podremos vivir en un mundo tan vibrante y colorido como el bosque de los colores.